Como se dieron cuenta también de todos los videos, como dijo Miguel, de que Jonathan que no ande hablando y todo, porque tiene cosas escondidas. Así estaba diciendo Miguel, pero la situación de todo esto que anda hablando, igual yo cité a esta persona, le dije va de que viniera, porque ya es mucho lo que anda hablando Miguel, anda diciendo un montón de cosas, de que Jonathan me pega a mí, de que yo me dejo, de que soy una boba, que un montón. Anda hablando, pero no viene a decírselo a uno en la cara, tal vez porque ahorita anda hablando esto, porque como Jonathan me tiró la cara a decirlo así, pero como les comento a usted, va es mejor aclararlo esto, antes de que vayan a hacer otros rumores más, de que uno de Jonathan me tiene así como dicen otros, su vocabulario, de que la tiene de pendeja, que es el otro. Pero no es así, una de que, por eso, esta muchacha también dijo, de que iba a venir a hablarle, porque ya en esta situación ya se estaba saliendo de todo lo que no es, y para que no tengamos más problemas con Johnny, fue que ella se la voy a presentar, va porque, venga, se le... Más que todo, es ella, que también anda hablando un montón de cosas de ella y de mí, y de Jonathan, porque Jonathan me peló la cara, como les dije, por eso es la razón, y pues ella me vino ahí y dijo, bueno, vamos a aclarar esto, porque yo he estado grabando con él y todo, va, pero tampoco es para que vengan a interpretar las cosas que él es, que el otro y uno son de cosas, va, pero... Por eso, hacen, como les estaba comentando, hacen videos así actuados y todo, va, pero eso sí ya, ya es fuera de lo normal, va, porque ya son cosas serias, va, y pues ella me dijo de que me iba a explicar eso, porque sinceramente, ¿quién no va a asomarlo mal? Yo soy una de quienes tenemos confianza con Johnny y todo va a ser para que otros oídos no se vayan a interpretar las cosas, y por esa razón, ella vino y me lo va a decir, va a decir todas las cosas que le han sucedido, va, porque ya es mucho lo que hace Miguel decirlo así, ya es mucho los problemas. Vaya, el tema estaba de que, disculpen ahí, sí que, pues yo no, yo no hablé, pero Katy estaba dando su versión. No, lo que pasa, miran, pues, es de que, aparte de lo que él le estaba diciendo y todo, tal vez fue, va, o no sé si se recuerda, Aurora, de aquella vez de que me entregó flores, ¿se recuerda? Sí. Yo creo que ahí tengo el video, yo, y ese video ya es viejo, ya tiene como unos, o sea, tal vez tendrá como que unos 15 días y mucho, va, pero, este, ay, incluso creo que hace esa misma blusa cargada. Sí, esa blusa cargada. Esa cargada, va, vaya, yo me recuerdo eso, y vaya, imagínense, va, este, el, de plano, por eso se basa, pues, de que tal vez de repente de eso depende o algo ahí, va, va, pero, en sí, va, yo que sepa o que yo, yo esté haciendo algo fuera de lo, de lo normal, va, no, no está en mí, va, pero ahí sí que, pues, este, usted va, ahí sí que, pues, aclare y diga, va, lo que usted, porque, mira, pues, yo lo primero que pensé a la hora de que dijo aquel, va, de que voy a hacer pruebas de que estoy el otro, dije yo, de plano a la colocha va a ir a buscar, dije yo, y entonces, antes de que aquel la busque, mejor yo vine y le dije yo a usted, mira, pues, aclaremos esto y todo, va, porque, quiero o no, pues, ya está el chisme y, pues, hay que, hay que salir a la cara, va, porque, todos modos, pues, uno inocente no, tampoco es, va, ajá, y de igual forma, como yo le digo a Katy, uno inocente no es, ni tampoco es una mosquita muerta, ni nada de esto y del otro, va, pero, uno sabe, va, y, y uno tiene que entender y, y aceptar sus errores también, va, cuando los ha tenido, va, pero, ahí sí que, pues, este, ustedes, ahí sí que, pues, aclare, va, va, colocha, qué fue lo que me entregó la otra vez, va, porque yo voy a subir ese video, yo no lo había subido, porque yo dije, plan, esta cosa ni vista va a tener, dijo, entonces, ¿para qué voy a subir esa cosa, dijo? Entonces, por eso yo no lo subí y por eso, pues, están saliendo problemas, va, porque, pues, de plano, por un manojo de flores, ya se está malinterpretando todo, todas las cosas que están llegando a hacerse, va, de, a decirse, va, de, de, de mí y de, de usted, va, entonces, este, díganos y cuéntenos, colocha, qué es lo que, lo que pasó realmente, va, por, en ese video, porque yo, pues, lo voy a tratar de buscar y publicarlo, ajá, pues, yo ese, aquel, pues, ese día, pues, le entregué un ramo de flores, ajá, y ese, un, como era el otro, pero como era, como un corazón de chocolate, ajá, era un corazón con chocolate, porque tú me lo pasas, ajá, y el otro, este, hay como una, es una cajita, ajá, vaya, una suscriptora me lo mandó, ¿verdad?, que se lo entregara a usted, ajá, pero no me dio, no me dijo que le dijera, pues, el nombre, porque tú me dijo que era, ¿verdad?, pues, anónimo, ajá, vaya, vaya, entonces, eso fue lo que pasó, de que era de una suscriptora, pero, aún, con usted lo hicieron llegar, por decirse así, ah, ya, vaya, eso fue lo que, lo que pasó, y de ahí mismo, pues, está, él, o no sé, va, él piensa, va, de que, tal vez, este, usted me lo está dando, o con otras intenciones, o con esto y el otro, a ver que. Como dice, Miguel, pues, andaba, andaba diciendo de que, como, tú siempre llegaste a traer las colochas, que se van por ahí, que un montón de cosas, anda diciendo, Miguel, pero no tiene el valor de venirse a decir a uno. Y, 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 y es lo normal, y es lo normal, porque cuando yo voy a recoger a la colocha, igual forma, entonces, va a Katy, o, o, entre veces, solo va a Katy, y así. Y como él lo mira, pues, cuando usted me va a traer. Ajá, entonces, ese es el problema, va, de que aquí, todo esto se está mal, tal vez muchos van a decir, ah, no, es que tú te metiste, por chute, a los problemas de Miguel. No fue por eso, sino que fue porque él ya andaba hablando, ya nosotros traemos un problema con él, va, no es el primero, sino que ya es, ya son varios problemas, y por eso yo, yo ahí sí que, pues, disculpen, va, si me le fui encima, pero ya era tanta la chingadera, porque, díganme, ¿quién no se va a enojar que le metan una manada a su carro? Es como, hasta Roma se enojó esa vez. Si se cuenta, va, Tati, ese día, ese, para el video ese de Roma, fue cuando le pegó al carro, Jucho, vete que Roma también le tronó el hocico, puchis, uno también, pues, le ha costado sus cosas a uno, y como uno no, no va a defender sus cosas, va. Y como dijo ese día también, todo que usted cree, porque tenés caso, pero si él lo ha tenido. A él lo ha tenido también. Hasta dos, y bueno, tú. Sí, porque antes de que yo empezara a grabar con usted, pues, así de eso, vaya, me dijo que porque yo no me metí con él a grabar, así me dijo unos días antes, como él vio el video, ¿verdad? Y me dijo que porque no, porque yo no me fui yo con él a trabajar, yo le dije que no, porque no quería. Ya habían problemas, ¿verdad? Ya habían problemas. Vaya, entonces imagínese, por todo eso, no se ha, no, usted pues no ha trabajado con él. Y imagínese, va, y aún así él está levantando todas esas cosas, va, entonces, este, yo, encima yo lo que digo es de que está bien, va, de que él hable, diga, y diga un montón, va, pero yo quiero estar un paso adelante, va, de lo que vayan a decir, y por eso yo, pues, eh, subo este video, va, para que, pues, por si en un dado caso, va, sube otra cosa, ahí sí que, pues, uno ya, ¿qué? Se despertó. Ajá. Pobrecita. Mía. Pues sí, por eso es de que queríamos aclarar eso. Ajá, entonces, por eso queríamos aclararlo, y, y, pues, si se arma más grande, nosotros tenemos valor. De igual forma, yo no tengo miedo de enfrentarlo, o algo, este, con su tía tiene problemas también, tiene serias broncas, va, nadie ha dicho nada de eso, pero, pues, si él va a seguir abriendo la boca, pues, yo también, va, entonces, este, de una u otra forma, pues, este, yo no es de que sea rencoroso ni busca pleitos, pero tampoco sé, sé quedarme quieto, pues, porque vende que no es bueno, va. Así que, pues. Tal vez es lo que le hace, porque usted tiene casa, tiene carro, porque yo vi ese video, también, de que él, por andar patojas, andar molestándole, ha ocurrido cosas así, y por esa razón de que, como dice mucho, de que Dios siempre les da su castigo por ser así también, y por eso es de que también lo mismo. ¿Vieron lo que pasó con las otras patojas? Pues, pues, lo mismo, bien, ha habido un montón de problemas, va, entonces, este, nosotros. Y además, yo, Miguel, desde que él entró a trabajar, yo también no me llevé mucho con él, porque es, como decirlo así, abusivo, es bien abusivo, y por eso es de que yo, yo nunca me llevé con él, siempre peleábamos en el grupo y todo así, va. Tal vez nos miraban en los canales, va, o en otras fiestas, nos miraban que, bueno, yo saludaba, va, ¿qué onda, qué es el otro, va? Pero ya uno está con ese rencor, imagínense, a mi hermana, va, le hizo eso, entonces, ¿usted supo eso también, Colocha? ¿Quién no lo supo, va, si hasta videos, yo creo que mi mamá sacó videos, y mi mamá, pues, también quería pelarle la cara a Miguel, va, pero, pues, este, todos esos videos no se subieron, tal vez por eso la gente no lo vio, va, y ahorita dicen, ah, no, hasta ahorita hicieron algo, no es eso, sino que nosotros lo tomamos como ya problema personal, va, entonces ya no se compartió, sino que ya nosotros, este, entre nosotros arreglamos, pero no se llegó a un acuerdo, va, ni se llegó a un, este, ni a un, este, a una solución, va, sino que se quedó así como que enemigo, me mira, yo también lo miro, y, pues, quiero, no, pues, siempre me mira enojado, pero yo, como, a mí, igual, yo me echo aceite, va, que me resbale todo, va, pero ya la larga cansa todo, va, pero, bueno, en fin, va, este, vamos a dejar este video, y, pues, este, eso queríamos aclarar, nada más, es una aclarada, pero eso sí, si Miguel va a ver este video, de igual forma, si él va a seguir, pues, que le toque, porque, total, va, nosotros vamos a tratar la forma, va, de sacar también los trapitos, va, que, que hay, va, a Colocha, quiero, no, pues, mire, ahí sí que, pues, si toca sacar el tema a usted, Colocha hay que sacarlo, va, de todos modos, va, porque, quiero, no, pues, vamos a verlo, vamos a sacar la verdad, entonces, continuamos, nos vemos. Un,